Monseñor Agustín Román no sólo fue el primer obispo cubano ordenado para el Episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la calidad con las primicias de los cubanos recién llegados. Delegado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reina en sus corazones, reina en sus familias, reina en sus ambientes. Que seamos instrumentos de su paz. Invitándoles a levantar el corazón pidiendo la fe. Los apóstoles pedían al Señor, aumenta nuestra fe. Y creo que todos nosotros debemos hacerlo. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor, para que veamos como tú ves. Para que crezca en nosotros esa visión de la vida luminosa. Vivir sin fe es como vivir en una noche. Vivir con fe es como vivir en un día. Estamos hablando desde hace algunas semanas sobre la oración. Y sobre la oración en familia. Ya que la familia es el primer grupo de oración. Es la primera célula. Cada familia debe ser como una comunidad de oración. Su oración debe llegar a la presencia de Dios en familia. La oración del padre, de la madre, de los hijos, de todos los que forman una familia en la casa, es muy poderosa. Oramos para expresar nuestras peticiones. Sospecho que muchos de nosotros, si se nos pidiera que definiéramos la oración, responderíamos. Es pedir ayuda a Dios, como cuando estoy sin trabajo, o el médico dice que puedo necesitar una operación. Cuando el mismo Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó a decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Nos enseñó a sentirnos cómodos, íntimos, confiados al dirigirnos a Dios como padre. Nos aseguró, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla y a quien llama se le abre. Pues quien de vosotros, dice el Evangelio, es el que, si su hijo le pide pan, le da una piedra. O si le pide un pez, le da una serpiente. Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien se las pide? Pero el Señor también nos da una lección acerca de estar excesivamente preocupados por las oraciones de petición. Es importante que la familia pida al Señor sus necesidades. Ciertamente nuestras necesidades pasan a un segundo lugar en nuestras reuniones de oración. Sin embargo, nos dice el Nuevo Testamento, cuando hemos dejado nuestras preocupaciones en Dios, Él se preocupa de nosotros. Y eso ustedes lo pueden comprobar en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5 y en el versículo 7. Lo más importante para Jesús en una reunión familiar de oración es glorificar a su Padre. Y glorificarlo con nosotros, glorificarlo en nosotros, glorificarlo con la familia y en la familia, que somos parte de todo el cuerpo místico que es la iglesia. Llegar a comprender que esa familia es la iglesia doméstica, el pedazo de iglesia, que en cada casa está un pedazo del cuerpo de Cristo. Eso es algo extraordinario. Si nosotros hacemos un análisis de las personas que se acercaban a Jesús, vamos a notar que un alto porcentaje lo hacía o porque había recibido un favor de Él o porque lo necesitaba. Jesús nunca lo rechazó. Al contrario, compadecido de ellos, estaba siempre dispuesto a atenderlos. Gracias a las necesidades en que vivían, supo aprovecharlas para proclamarles que el reino de los cielos había llegado. Lean en el libro de los hechos, en el capítulo 10 y en el versículo 38. Ungido con Espíritu Santo y con poder, pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos. A los ciegos los hizo ver, a los cojos los hizo andar, a los sordos les abrió los oídos, a los leprosos les curó las llagas, resucitó los muertos como en el caso de Lázaro, en el caso del hijo de la viuda de Naín y en el de la hijita de Jairo. Y anunció la buena nueva de salvación a todos los hombres. Dios se sabe valer hasta de nuestros sufrimientos para que nos acerquemos más a Él y curarnos no sólo de lo externo, sino sobre todo de lo más íntimo, de lo más profundo que en el fondo no es otra cosa sino el pecado. El pecado es la gran llaga del hombre, la que tiene el hombre en el interior y la que lo devora. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, no hay que escandalizarse si el Señor atiende a la oración que se le hace. No hay que escandalizarse porque en una familia hayan unos momentos en que nosotros, la familia, levante su corazón pidiendo al Señor gracias. Curaciones, sanaciones, interiores, milagros, deben formar parte normal, si ustedes quieren, de esa vida cristiana. Pidan y se les dará. Encomiende toda la familia a un enfermo y ustedes verán el resultado que han de tener. Todos los milagros son signos que demuestran la presencia salvífica, amorosa y poderosa del Señor y la presenta en medio de su pueblo, en medio de su familia. Si nosotros no obtenemos más gracias es porque no rezamos, porque no pedimos. La frase del Señor pedite y se os dará es muy fuerte, muy verdadera. Manifiestan a Dios sus necesidades y lo manifiestan a Él como a un Dios vivo que se preocupa por los suyos. Nosotros, aquellas personas que saben en un momento dado detenerse y darse cuenta que los problemas y las enfermedades y las necesidades no se resuelven solamente hablando ni dando buenos consejos. Siendo signos, nos deben lanzar principalmente a creer en la salvación definitiva que el Señor nos promete y nos comienza a cumplir desde este momento. Lo más importante, yo diría, del signo milagroso no es lo que se ve, sino lo que se cree, la fe. Por ejemplo, los que presenciaron la curación del paralítico de Cafarnaún vieron que el paralítico se levantó, pero debieron creer que Jesús tenía poder para perdonar los pecados. El Evangelio es muy claro en esos signos. Si no tenemos fe, no podemos alcanzar los milagros de Dios. Abran el Evangelio de San Mateo ahora en el capítulo 6 y el versículo 32. Dios lo conoce antes que se lo pidamos. Si quieren convencerse, abran en el Antiguo Testamento el libro de Isaías en el capítulo 65 y el versículo 24. Sin embargo, a Dios le agrada, le gusta que nos acerquemos confiadamente para alcanzar la ayuda oportuna. Fíjense la frase del Evangelio y San Lucas la presenta en el capítulo 11, versículo 9. Así dice Jesucristo y lo dice con la seguridad de que el Padre bueno no deja de atender a sus hijos. ¿Ustedes quieren que su oración sea eficaz? Bueno, pues miren, sigan estas indicaciones que les voy a decir. Primero, cuando la familia se reúna y haga la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no se olvide que están frente a la Santísima Trinidad. El Dios Uno y Trino está en todas partes y de una manera especial está presente en cada uno de nuestros corazones después del bautismo, pero especialísimamente cuando la familia está reunida. Sin Él todo se cierra, con Él todo se abre. Esta es la sabiduría de la Virgen Santísima, que se hace esclava de Él. Vamos a abrir la Biblia en San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 23 y siguiente. Lo que pidan al Padre en mi nombre, se los dará. Pedid y recibiréis. Aquel día pedirán en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque me habéis querido a mí. Recuerden esto, pidan en nombre de Jesús. Cuando contemplamos la imagen de la Virgen Santísima, ¿a quién tiene en sus brazos? ¿A quién tiene unido a su corazón? A Jesús. Jesús es la puerta, sin Él nada. El hacernos nosotros esclavos del Señor, como la Virgen se hace, totalmente dependientes de Él, bajo su señorío, es ahí la gran sabiduría. La segunda recomendación que yo les doy en esta charla sobre la oración de petición, es que pidan según la voluntad de Dios. Es decir, según el plan de Dios sobre cada uno de nosotros. De acuerdo a los sentimientos e intereses de Cristo. En esto radica la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, no se escucha. Abran nomás la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículo 14. En esto radica la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, no se escucha. No pidan las cosas contrarias a la voluntad de Dios, porque aunque recibiéramos eso, no seríamos felices. El tercer punto, la tercera condición de que una oración sea eficaz, solo o en familia, es pedir con fe en Dios. Estando seguros que Él cumple lo que nos ha prometido, no hay problema. Abran ustedes el Evangelio de San Marcos en el capítulo 11, el versículo 22 y siguiente. Tened fe en Dios. Todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Pedid con fe. Sin la fe no se puede alcanzar nada. Solo la fe es capaz de abrirnos las puertas del cielo. La cuarta condición es pidan en comunidad. Pidan en familia. Pidan todos de acuerdo. La oración en común tiene una fuerza especial. Cuando hay comunión, cuando hay unión entre los miembros de una familia y todos piden lo mismo, esa oración es muy poderosa. ¿Quieren convencerse de esto? Abran el Evangelio en el capítulo 18 de San Mateo y los versos 18 y 19. Yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando la familia se reúne para hacer oración, y de ahí la gran importancia de dedicar alguna noche de la semana a la vida familiar, eso es lo que yo llamo las noches familiares, y decide a no ir a visitar a nadie, tampoco a recibir visitas, y cierra el radio, y cierra la televisión, y descuelga el teléfono, y se descomunica, si quieren ustedes, con todo el exterior para comunicarse todos los miembros de la familia. Y como yo les he recomendado, comen juntos porque la mesa une la familia. Y después de eso juegan algo, se distraen juntos, y terminan en la noche orando juntos. Cuando ustedes oren juntos, recuerden ustedes que esa oración en familia tiene un poder tremendo. Mateo 18, 18. Yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Les he dicho a ustedes que para que una oración sea eficaz, debe ser en nombre de Jesús. Debemos pedir según la voluntad de Dios. Debemos pedir con fe. En comunidad, es decir, todos de acuerdo. Pero yo también les digo, que es necesario que pidamos perdonando los pecados a los que están alrededor de nosotros. Y yo estoy seguro que todos nosotros tenemos mucha gente que nos ofende. Y muchos también son ofendidos por nosotros. No hay caso. Un ser humano tiene siempre siete pecados capitales. Y dos tienen catorce. Y tres tienen veintiuno. En una familia tienen que haber muchas dificultades porque somos pecadores, porque estamos heridos. Es necesario que aprendamos a perdonar. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo once, versículo veinticinco. Cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno. No guarden rencores. La oración no puede caminar cuando nosotros interiormente tenemos rencores, guardamos nosotros así como estamos heridos, susceptibles por cosas que el hermano ciertamente nos ha hecho. No, cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno. El Evangelio nos dice a nosotros, nos enseña el Padre nuestro. Y nosotros le decimos a Dios, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que no somos agradecidos. recibimos un beneficio, pero nos olvidamos inmediatamente. Den gracias al Señor. Cuando nosotros no damos gracias, cerramos puertas. ¿Cuántas personas tienen la vista muchos años, pero un día la pierden y se quejan de haberla perdido? Pero nunca dieron gracia, tal vez, cuando la tuvieron. Nunca fueron agradecidos cuando la tuvieron. Hay quien tiene el oído, lo pierde un día y se queda sordo. Y entonces la persona se queja, pero nunca dio gracias cuando oía. Hay quien puede caminar hoy y un día se queda sin poder caminar. Pero cuando pudimos caminar, no utilizamos nuestros pies para el Señor. No le dimos gracias. A veces no somos agradecidos. En la primera carta de San Juan, dice así el Espíritu Santo. que demos gracias y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido. Demos gracias porque ya está hecho por el Señor. Y San Pablo a los filipenses dice, no se inquieten por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Filipenses 4.6 Queridos hermanos, mucha gente cree que el éxito de la oración depende de que si se hace en voz alta o de una manera especial o si se hace aquí o allá o tal vez si la hace un sacerdote o una persona, no sé, piadosa. No sé. Hay quien cree que la oración tiene una eficacia por una serie de motivos, tal vez que son secundarios. La oración no depende de quién la hace, sino de quién la escucha, que es el Padre Celestial, que es misericordioso con los justos y también con los injustos, que es misericordioso con los buenos y también con los malos. Felizmente depende de Él que conoce todas nuestras necesidades y para quien valemos mucho más que, como dice el Evangelio, los pájaros del cielo y también los lirios del campo, a quienes alimenta y viste diariamente. Estos ejemplos tan bonitos que encontramos en San Mateo, capítulo 7, versículos del 25 al 34, debíamos leerlos. La oración por los santos y con los santos. A veces no nos damos cuenta que un santo es un cristiano que sabe orar, que oró en la tierra y que vivió en unión con Jesús en la tierra y que hoy está en el cielo y sigue en unión con Jesús en el cielo. Cuando nosotros abrimos los libros de los santos, nos damos cuenta de todo lo que significa, cómo ellos pedían, pero muchas veces pedían algo más que lo que nosotros pedimos. San Antonio María Claret decía, Oh Dios mío, cuán buenos sois. Os servíais de las mismas enfermedades del cuerpo para remediarlas del alma. Os valíais de este miserable pecador para curar cuerpos y almas. Evidentemente, se veía entonces lo que dice el profeta, Domini est salus. El Señor es la salud. Sí, Señor, vuestra es la salud y vos la dabais. Qué hermosas palabras. Y el mismo santo nos dice así, mirándonos precisamente el santo en esas elevaciones espirituales tan hermosas, nos dice así, Bendito seáis, Dios mío, dad vuestra santa bendición a todos los que me persiguen y calumnia. Dadle, Señor, toda suerte de prosperidades espirituales y corporales, temporales y eternas. A mí dadme humildad, mansedumbre. Dadme paciencia y conformidad con vuestra santísima voluntad para sufrir en silencio. Y amor, las penas, persecuciones y calumnias que vos permitís vengan sobre mí. La oración de petición tiene una gran importancia. Toda oración es eficaz porque lo importante de la oración no es quien la hace, sino quien escucha. El que escucha es Dios. Se es eficaz si el que la hace, la hace en el nombre de Jesús. Dios, pide según la voluntad de Dios, pide con fe en Dios, pide unido a los demás en la familia o en la comunidad, pide perdonando sus pecados y pidiendo perdón y sobre todo, pide agradecido. Que Dios les bendiga y que el Señor les enseñe a orar. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el Episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la calidad con las primicias de los cubanos recién llegados. Delegado de Monseñor Agustín Román, Radiopaz presentó En busca de la felicidad.